Vamos a partir de acá la gente Levanten las manos chiquillos la gente Eso va a hablar por acá, levanten las manos Eso, tanto la gente No están las solteras sin compromiso acá Eso es el sorteo La mujer que se van a sola ¿Dónde está la boca a mano? ¿Ustedes se van a sola? Sí, la mujer que hace lo que quieran La mujer que le quita la plata a los hombres Por acá Por acá La que deja el sema amarillo El bolsillo Por acá la mujer soltera ¿Dónde están? Levanten las manos, la mujer soltera Hay, hay, hay Los hombres solteros, por acá Hay hombres solteros, no Maldoneados, por acá Que le levanten las manos ¿Dónde están? Acá Por acá le llaman los mandoneados ¿Dónde están? Acá le llaman los mandoneados ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo se llama? Naygel ¡Naygel! ¡Naygel! En mi canción Se la cantamos con todo cariño El Patrullero 1229 Para ustedes, dice así ¡Naygel! 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 Lo dice, que su papá recibe, que su novia, que lo espera Desde medicina, a la entrada del país Por la carretera, te encuentra la luchina Si vas a saludarle, pues toca la cocina ¿Quién te resultará? ¿Quién te cuidará? Que vayas muy a querer, que vayas con cuidado No vuelves al destino, pues sigue tu camino No vuelves al destino, si Dios es el que Dios es Bueno, que se va a su hielo 12.29 Partícito Amigos y amigos que les vengan en esta canción Como Cigarón, Corte y Espana, un nuevo paventino Dice Es el que va a su hielo 12.29 Una linda canción para ustedes con mucho cariño Queremos saludar esta noche a todas las mamás que han venido Un aplauso para todas las mami ¿Dónde está la mami? Me levanta la mano la mami ¿Dónde está la abuelita? Para todas las abuelitas Que griten la abuelita ¿Dónde está la abuelita? 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 Allá tenés a un amigo ¿Y cuántas mujeres han ayudado por un hombre estar doce? ¿Para qué llorar si ni parientes son? ¡Dice, maestro! ¿Puedes salir a bailar? ¡Póngale un clic! ¡Hala, vamos arriba! ¡Ajárrala sin duda! ¡Póngale un corredor, mi marido! ¡Póngale un corredor, mi marido! ¡Póngale un corredor! ¡Póngale un corredor, mi marido! ¡Póngale un corredor! Quiero cargarme cuando te fallas Segura vez tenías que terminar Este cariño estudiante Si te quedas en el fuego Si te quedas en el fuego Se tiene que arrojar ¿Por qué voy a llorar cuando te dejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me puede que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por llorándonos? Si valientes somos lo mismo a mi verdad ¡Póngale un corredor! 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 dentro de la casa debe entrar igual la mano este tema se llama soy encasado para todas las mujeres que han sido infieles y los hombres que alguna vez también lo han sido aquí lo quiero ver para ti si te están riendo fuiste infiel te lo dije si usted se ríe señora usted fue infiel si usted se ríe usted fue infiel si si usted se ríe fue infiel si si usted se ríe fue infiel ay como se aguanta en que manera dice mas o menos así compadre cantemos junto esta canción soy encasado para ti mi amor soy encasado no puedo firmarte ni una blanca foto ni luna de miel pero tengo otras cosas que darte pistas más hermosas que un simple papel puedo darte mil noches de luna y en una por una entregarte mi ser y entregarte las mil madrugadas y un millón de besos y adormen tu piel puedo darte cariño sincero ese que el dinero no puede comparar y entregarte un amor verdadero esos que no hay ni quien lo pueda atrapar a veces la felicidad no está en el matrimonio es por eso que uno se haga buscar algo por ahí que te quiera de verdad soy casado no voy a mentirte si de si decirte cual es la verdad una cosa más voy a decirte no está en los altares la felicidad puedo darte y darte y darte y darte y darte calma no soy el cielo y entregarte las mil madrugadas y un millón de besos y adormen tu piel canten conmigo y dice puedo darte y darte ese que el dinero no puede comparar y entregarte un amor verdadero esos que no hay ni quien lo pueda atrapar gracias le voy a preguntar a la señora acá de tanto que le di como se llama la canción ¿cómo se llama la canción? ¿cómo se llama la canción? no, pero ¿cómo se llama? ¿cómo se llama la canción? ah, por acá acá se la sabe ¿cómo se llama? darte oh, señora ¿cómo puedo darte? lo dije al principio la canción se llama soy casado tampoco no es santo en la parte ¿cómo puedo darte? no me de darte por Dios la cosa vamos a seguir cantando con esto que viene a continuación chiquillos y decimos un segundo así que fue baila vamos arriba vamos a bailar vamos a la pista la pista a bailar invitamos a la gente que se acerque vamos a la pista la dinopatia la pista toda la gente a bailar y la palma hasta arriba y la palma salen y ponen la palma Cuando llegan las horas de la tarde y me encuentro del sol Como canarios bailan bares, vuelven a los sábanares donde me conocí ¡Bailan, bailan! Yo recuerdo todo que hay paisajes y los que estoy pintando y estando como yo La lintera y la pan de un palo, pinto de nube y cosas con caliente el sol Caliente, 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 caliente Y va a dormir, pinto del paisaje sabanero Porque aquí será el caso de mi recuerdo ¡Bailan, bailan! ¡Bailan, bailan! ¡Feliz! ¡Bailan, bailan! ¡Bailan, bailan! ¡Bailan! 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 A la sienta, 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 a la sienta. ¡Mamita! ¡Ya, mi niña! ¡Todo el mundo a la sienta! ¡Todo el mundo a la sienta! ¡Venga, por acá! ¡Vamos, mamita! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, acá! ¡Venga! Llegan las horas levantando y que me encuentro tan solo por acá. ¡Consequí a buscarlo! ¡Vamos, a la sienta! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga que se pegó! ¡Venga! bocan aquellos vagabares, vuelven a los sabalayas, donde te conocen. ¡Que sigan! ¡Que sigan! ¡Que sigan! ¡Que sigan! ¡Ay! Recuwale. . Wrezco, ven. ¡Venga, volvida. ¡That! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡ойтиan! ¡Venga,ань! Bocan aquellos vagabares, vuelven a los sabalayas, donde te conocen. ¡Venga, que aprovechan! Eso es, seamos, seamos, venga, se para que todo el mundo, venga, venga Y volví, venga el paisaje saballero Bueno, vamos arriba Seamos, seamos, seamos Venga aquí El grito, grito Que te devuelva el micro con un... Ven a acompañarme con poquitas de quesitas Que te devuelva el micro con un... Que te devuelva el micro con un... Y con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando ¡Un aplauso a las bailarinas! Muchas gracias, están contratadas